Seguimos controlando la carretera, ok? Brillo por excelencia, en tan poco tiempo he ganado tanta audiencia Un éxito rotundo, mujeres y negros y famas No me, alrededor del mundo A mi se me hace fácil, fácil, muy fácil A mi se me hace fácil, fácil, muy fácil A mi se me hace fácil, fácil, muy fácil A mi se me hace fácil, fácil, muy fácil A mi se me hace fácil, fácil, muy fácil La vida me ha cambiado de la noche a la mañana Todo me va a cabrón, vinieron mujeres y negros y negros y famas De feo a lindo son tantas latinas que me llaman En el agua posicionado tengo muchos panes Un esculeta, si así tú quieres decir A mi llamar, canse de que el guillo brille más que lo humille Pero es un guambi que sacala a un aire la humille A mi se me hace fácil, 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 muy fácil A mi se me hace fácil, fácil, muy fácil A mi se me hace fácil, fácil, muy fácil A mi se me hace fácil, fácil, muy fácil A mi se me hace fácil, fácil, muy fácil A mi se me hace fácil, muy fácil A mi se me hace fácil, baby, que tengo falta La mujer me suena y tampoco tengo sol Y de los más caros que cobre Lo más coca y laito como durán Tengo mi pasión, mi generos y no se crezca No hay llaves que hay, no hay llaves para contradicciones Son un pan de vuelos, dietas y habitaciones Y seguridad en las 24 horas, ¿se entiende? De la OTT A mí se me hace fácil, fácil, muy fácil A mí se me hace fácil, fácil, muy fácil A mí se me hace fácil, fácil, muy fácil A mí se me hace fácil, fácil, muy fácil A mí se me hace fácil, fácil, muy fácil Si no te gusta como soy, es mi Puede jodiarme, tígame la mala, pero no puede tocarme Rápido se activa, me convoco de loco Voy, te pongo a ella, te mando los dinamotores Así que fresco y no te me adquieres Yo no tengo culpa de gustarle a tus mujeres Reduce a bien que lo que viene ya quieren Volar y la casa vuelve muy siente A mí se me hace fácil, fácil, muy fácil A mí se me hace fácil, fácil, muy fácil A mí se me hace fácil, fácil, muy fácil A mí se me hace fácil, fácil, muy fácil A mí se me hace fácil, fácil, muy fácil A mí se me hace fácil, fácil, muy fácil A mí se me hace fácil, fácil, muy fácil A mí se me hace fácil, fácil, muy fácil A mí se me hace fácil, fácil, muy fácil A mí se me hace fácil, fácil, muy fácil A mí se me hace fácil, 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 muy fácil A mí se me hace fácil, fácil, muy fácil A mí se me hace fácil, 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 muy fácil ¡Suscríbete al canal!